Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, quien no ha razón para tener ciúmes Ella es todo y más alén, como más dulce de los perfumes Ella va a donde quer que yo va, no deja sol y no llegar Mas que por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invita a soñar con cosas lindas En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Vivo por ella que me da todo valor y realidad para sentirme un poco vivo Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Y ella me da todo amor que es necesario Y ella me da todo amor que es necesario Vivo por ella también Por ella también Yo vivo, vereis Yo vivo, vereis